Muy buenas a todos amiguitos del sabor Melocotón Si señor, melocotón Lo tengo en este bote de 10.000 litros A un 7% de aroma Sobre una base 30 de PG 70VG Y desde el 2 del 4 del 2018 La base que estoy utilizando Es la de Eurovapper Esta 3070 que me mandaron 3070 Eurovapper Me mandaron un litro Un bote de un litro Una garrafa de 2 litros Y una de 5 litros Bueno Voy a hacer la cata en Lightstick Pitcon ¿Vale? Le seco los algodones De la anterior cata Y bueno Pues lleva una resistencia De JJ Coil ¿Vale? Con un valor de resistencia De 0.36 Voy a vapear a 40 vatios Y el algodón que lleva Y el algodón que lleva es el ¡Chichín! ¡Kanam! No El Canon no El Cotton Bacon 2.0 Pues eso ¿Qué es este melocotón? Pues según el fabricante Este melocotón Es sabor a melocotón ¿Vale? Con un toque de dulzor Y nos recomienda Entre un 6 Y un 8% de aroma Dependiendo de Que base estéis utilizando Entre un 6% para 50-50 Un 7% para 30-70 Y un 8% para 20-80 ¿Vale? El tiempo de maceración De Bueno De este aroma Es de 10 días ¿Vale? Incluso yo creo que está En menos días Bueno Pues vamos a hacer la prueba Al facto Venga Mmm Mmm El olfato Huele a melocotón Melocotón Vamos La parte frutal ¿Vale? El melocotón En olfato Huele a melocotón Y huele a melocotón Pero tan Como tirando un poquito La chucha esta De melocotón ¿Sabes? Bien Tengo aquí una gotita Voy a echarme La gotita Y la voy a probar ¿Vale? Una gotita En boca Si es verdad que Tiene un poquito de amargor También me da ese puntito de acidez Que lleva el melocotón Y el sabor del melocotón Melocotón dulce ¿Vale? Pues eso Que lo tengo en suelo Que me voy para atrás Y lo vapeamos Va para ustedes Ahora el sabor del melocotón Ahora el melocotón Bastante dulce Pero como que me tira más a la parte Del sabor de melocotón de chuche O sea O sea Si sabe la parte frutal del melocotón ¿Vale? Pero yo digo que me tira como si fuera más Sabe como si fuera más El melocotón este de chuche ¿Vale? Está muy rico Está muy rico Me encanta este sabor Noto Como que hay Un puntito de amargor Pero muy Muy leve Pero muy leve Y me sabe también Sabéis que El hueso del melocotón Cuando pega con Lo que es La parte De la fruta De la carne De la fruta ¿Vale? Es como un poquito Esa parte Es un poquito más Áspera Pues esa Esa aspereza También la noto ¿Vale? Y ya te digo Me encanta este sabor Bueno Este sabor Este sabor con Voy a ser muy insistente hoy Con el tema del frescor Sobre todo En aromas frutales ¿Vale? Este con un toque de frescor Brutal De verdad Me encanta este sabor O sea Sinceramente Me gusta Oh, qué rico Muy bueno Este melocotón Tanto un sabor Como esa parte Que va tirando Hacia el chuche ¿Sabes? Ese dulzor Como el propio sabor Del melocotón Esa aspereza Que me deja Ese Puncito amargor Me gusta La verdad Me gusta Este aroma Me gusta Me gusta Me gusta Gracias por ver el video.